Cuando a mí me dijeron Candy, te voy a mandar 200 helechos Yo dije, wow, wow, wow Y se le dice helecho tigre porque La forma de sus hojas, el veteado que tiene Parecen las rayas de un tigre ¿Qué es esta maravilla? Más brillante, eso Así, please, eso, eso Ay, este era el que estaba esperando yo con más ansias Está de ataque, de rechupete Granda No me desolvidar que apagué la electricidad de las vacas Hola, yo soy Candy Boop Bienvenidísimos sean a un nuevo video Chicos, qué video el que les traigo hoy Esto está de ataque, de rechupete Una cosa maravillosa Les cuento que una empresa que importa material vegetal In vitro, me contactó porque quería enviarme unos helechos Y no cualquier poquito de helechos Me enviaron 200, más de 200 plantas de helecho Vamos a estar haciendo aquí un unboxing de estos helechos Vamos a ver cómo vienen Cómo podemos reconocer una planta de buena calidad Para que te dure mucho más cuando la compres del vivero Y la lleves a tu casa También les quiero contar un poquito de sus cuidados De las seis variedades que ellos me enviaron Para que también aprendas a reconocerlas Y conocer, valga la redundancia Sus nombres de pila Y sus nombres científicos ¿Qué te parece si me acompañas en esta nueva aventura? Por supuesto, más adelante Los vamos a estar plantando aquí en la finca Esa es la meta Y que se pongan preciosos Y antes de empezar Ya los escuché Ya sé que me dijeron Que sí querían seguir viendo el bailecito de Instagram Sí que voy a bailar hoy Sabroso Porque estoy muy contenta de recibir estas plantas aquí Ya saben que plantas nuevas Corazón contento Recuerda seguirme en mí Chiquillos Porfa Antes de que continuemos con el video Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Ya vamos a hacer 800 mil mamás y papás plantiles Estamos próximos a alcanzar esta meta Te lo agradecería un montón Y ahora sí Comencemos Cuando a mí me dijeron Candy, te voy a mandar 200 helechos Yo dije Wow, wow, wow De verdad estaba yo como ¿Es en serio? O sea, tantos Yo me imaginaba que iban a llegar aquí los camionados de helechos A la puerta de mi finca Y que no iba a tener dónde ubicarlos Mientras los podía plantar Porque recuerden que me voy pronto a México A dar una conferencia Y después de eso Que por cierto Inscríbanse Bienvenidos son todos a esa conferencia Es acerca de cómo emprender con plantas en redes sociales Nos vamos a poder conocer Tomar foticos ¿Saben qué es lo más interesante? El conocimiento que he adquirido sobre redes Que tengo aquí en esta cabeza De cómo hacer crecer una página Cómo llegarle mejor a tu público Todo ese conocimiento se los voy a estar transmitiendo Y creo que eso es lo más valioso de todo Si estás intentando hacer crecer tu negocio Por medio de las redes sociales Eso por un lado Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video Por otro lado También voy a estar dando un taller de plantas En vivo y en directo Con los suscriptores que quieran llegar Aquí en Bogotá Ese sí va a ser en la ciudad de Bogotá Bueno, digo aquí Porque estoy hablando de Colombia Y estaba hablando de México Pero sí, va a ser en Bogotá Este va a ser en la Plaza Jubileo En Compensar Del 20 al 22 de septiembre Y la OPF se va a llevar a cabo Del 12 al 14 de septiembre En el centro de convenciones City Banamex Por allá me van a encontrar El 12 de septiembre Es el día en que yo voy a estar asistiendo A las 10 de la mañana Vamos a estar por allá Asimismo, también te puedes inscribir A mi taller de plantas Completamente gratis Estas actividades son gratis Es lo mejor Que puedes acceder gratis a ellas Lo único es que debes reservar tu cupo Por medio de una inscripción Para que asegures tu cupo Te voy a dejar todo eso En la descripción del video Y bueno, ya ni me acuerdo Por qué les mencioné eso Pero, ah sí Porque como el tiempo está muy medido No me va a dar para plantar 200 Se lo he hecho de un día para otro Porque ya mañana me voy de viaje Así que yo dije Al menos, al menos Los vamos a sacar Y se los quiero mostrar, eso sí Y yo me imaginaba Que mi finca se iba a llenar de helechos O sea, así O sea, sí se va a llenar de helechos Pero No Llegan grandes Grandísimos En materas Sino en bandejas ¿Quieres ver? Mira Más brillante Eso Así Please Eso Eso Anoche Que llegué yo a mi casa Ya me estaba esperando esta caja De una la escribo yo A la persona que me lo envió Y le digo Oye ¿Estás seguro Que hay 200 helechos ahí? Porque mira la caja que es Y me dice Completamente seguro De hecho hay más de 200 helechos aquí Y claro En mi cabeza Yo tenía la idea De que Íbamos a encontrarnos Con un campo de helechos Aquí al llegar Y estaba preocupada Porque yo no estaba En el momento en que esto llegó Y yo dije No puede ser Me los van a dejar al sol Se me van a deshidratar Se me van a quemar Porque ellos aún están bebés Y no están en etapa De que les dé directamente el sol Pero ya sí Podemos sacarlos Por otro lado Se me olvidó Que estas personas Son especialistas En este tipo de empaques Porque esto es con lo que ellos Trabajan todos los días Entonces ya tienen como Su material bien asegurado De forma que Todo este material vegetal Llegue a su destino En perfectas condiciones Y a ver Les quiero contar un poquito De quiénes son estas personas Porque de verdad Vale mucho la pena Sobre todo Desde el punto de vista En el que tú sepas Cuando una planta Está tratada bien Sobre todo Desde el punto de vista Que tú sepas Cuando una planta Está bien desarrollada Que tiene una genética Impecable Porque todo esto Es desarrollado De forma in vitro Es decir Que están en un laboratorio Tienen ahí A esos científicos Que están desarrollando La genética correcta Para que los helechos Todos salgan más resistentes Te aguanten más Ciertos tipos de clima No les peguen tan fácil Las enfermedades Y esto lo logran Es por medio de años Y años De desarrollar Plantitas Ver si les gusta Si de pronto Esta patica Que le salió por aquí No era la que estábamos buscando Bueno hay que seguir ensayando Hacen otro lote Y así y todo Teniendo un papá Y una mamá Resistente Que sea fuerte Y ya empiezan ellos Como a trabajarle a esto Esto es un proceso Muy bonito Porque toma alrededor De 5 a 7 años Sacar una nueva variedad De una planta Imagínate tú Todo el trabajo Que hay detrás Asimismo me siento Como con mucha responsabilidad De tener estos en mi casa Porque sé todo El trabajo que implicó Detrás ¿Cierto? Ya lo saco Ya sé que estoy hablando mucho Pero sí les quería contar Que L y G Son las personas Que representan aquí A Vitro Plus ¿Y quién es Vitro Plus? Es la empresa más grande Que producen helechos A nivel mundial De forma in vitro O sea La mejor calidad Que es F1 Así es como se cataloga Entonces Bueno déjame que se me apachurro Un poquito aquí Mira Open George ¿Qué es esta maravilla? Me dice él La persona que me los envió Vienen 75 Por bandeja Aquí hay una bandeja Y cada bandeja Trae 75 Helechos Mira Este se me salió De hecho Ya está de regar Creo que es el único Que está deshidratadito Porque precisamente Se desenterró Bueno Aquí hay dos variedades El Boston Que conocemos todos Comúnmente Ay qué bonitos Qué lindos están Entonces mira Así es como viene esto Mira Guau Qué cosa más Preciosa Y tenemos Tres bandejas De estas Ay chicos Definitivamente Este Este Es de mis favoritos De esta tanda Que me enviaron Y a ver Aquí es donde Ustedes me dicen Candy Pero es el hecho Yo ya lo tengo O sea Que no vea Yo ya lo conozco Pues No Este No lo tienes Porque a medida Que van pasando los años Los científicos O los genetistas Mejor Van desarrollando Y corrigiendo De pronto Pequeños errores Que pudieron quedar En plantas anteriores No necesariamente Errores Sino como que Los han ido Mejorando Entonces El hecho Que te voy a mostrar A continuación No es un helecho Que tú tengas Estoy completamente segura Porque acaba de llegar Al país ¿Y cuál es? Mira Es un helecho tigre De hecho Esta variegación Es desarrollada En laboratorio También ¿Ves qué es? Tiene variegado Que está perfectamente Ay no Qué cosa más bonita La base Está húmeda todavía O sea Esto está Como si No lo hubieran Transportado ¿Qué clase De brujería Indígena Es esta? Ay Este era el que Estaba esperando Yo con más ansias ¿Y por qué? Se preguntarán ¿Por qué? Mira Este Porque se llama Como yo Si ves esto Como viene De súper Empaquetado Hubiera sido mejor Que abriera la caja Pero Nada Aquí nos gustan Las cosas difíciles Mira Ay Qué maravilla Qué maravilla Bueno Ahora sí Te quiero mostrar Uno a uno Las variedades Que me enviaron Y vamos a empezar Con mi favorita Por supuesto Que sí Es Cotton candy Mira Así es como se le conoce A esta belleza Del hecho Por supuesto Te voy a estar dejando Todos los nombres En pantalla Tanto científicos Como los comunes Se le conoce también Como aliento De bebé Ese es su nombre Común Y el nombre científico Es Neprolepis Exaltata Cotton candy Es de crecimiento Rápido Puedes tener en materas Colgantes Y en materas Pequeñas De base Pues Te puede crecer De altura Unos 30 centímetros Mira Sus hojas Son súper delicadas Parece un Encaje Esto De hecho Hay un helecho Que se le conoce Así comúnmente También El helecho Encaje Bueno Ese Se me parece Un poquitito Pero es una cosa Bella Súper delicadito Esta hermosura Que ven aquí Es el helecho Tigre Ay Es de mis favoritos De verdad Es que esas vetas De color Así como Veteadito En sus hojas Me mata El nombre común Es el helecho tigre El nombre científico Es Tiger Fern O sea Como el helecho tigre Pero en inglés También es de crecimiento Rápido Lo puedes tener En materas pequeñas En materas colgantes Sus hojas Le pueden llegar A medir hasta 50 centímetros Si le caen Lo puedes utilizar En paisajismo Y se le dice El helecho tigre Porque La forma de sus hojas El veteado Que tiene Parecen las rayas De un tigre Por aquí Tenemos otro helecho Hermoso Te voy a estar Dejando fotos De cómo crece Cuando ya es un adulto Este es un helecho palma Su nombre científico Es Blengnum Silver Lady También es de crecimiento Rápido Puede llegar a medir Más de un metro Y se puede utilizar Como un helecho de mesa O en paisajismo También Yo la verdad Lo pienso utilizar Así como en paisajismo Porque crece muy bonito Se abre precioso Y de alto Uff Es una cosa magnífica Sus hojas Son largas Como es muy simétrico Puede llegar a aparecer Una palma Y de ahí Desde donde sale Su nombre también Y es ideal Para paisajes tropicales Húmedos Ahí lo tienen Señoras y señores El helecho Palmagua Este también Se le conoce Comúnmente Como pata de araña Pero también Se le conoce Como pata de conejo Grande Su nombre científico Es Humata Tiermani Es de crecimiento Más bien lento Puede llegar a medir Hasta unos 40 centímetros Y tiene tallos O rizomas Lanudos Y de ahí es de donde Sale su nombre Mira que bonito Peludito Lo que hace Que como esto Le crece Y le desarrolla Grande también Se vea muy llamativo A la hora de tenerlo Se puede exhibir En canasta Lo recomiendo yo Porque estas partes Peluditas También abrazarían La canasta Entonces es un espectáculo Cuando uno ya lo ve De forma adulta Y bien desarrollada Pues cubriendo Como todo el capacho De la canasta colgante También lo puedes tener En materia tradicional Y estas patitas Van a sobresalir Y abrazar la materia Pero me gusta más En de forma colgante Miren Este Es el helecho Pata de conejo Pero es La versión Como normal Yo la verdad Si no vinieran marcados No sabría Como Poder diferenciarlos Ustedes notan La diferencia No sé Pero igualmente Es de crecimiento Lento Todas las características Anteriores Que te mencioné Con el de pata de araña Las puedes emplear También para cuidar A esta hermosura Lo único que me faltó Mencionar Es que Él es rastrerito A él Le gusta crecer De forma rastrera Sin embargo Pues lo puedes tener En canasta O sea No hay problema Y por último Tenemos Al emblemático El helecho Boston Yo creo que este Lo conoce Todo el mundo Puede incluso Tener en sus casas De esta planta Porque se volvió Muy popular Y es una planta Súper fácil De cuidar Este es un helecho Boston Como les acabo de decir Es su nombre común Y su nombre científico Es nefrolepsis exaltata Es de crecimiento rápido Mira este Ya requiere riego Porque está seco Su sustrato A él le gusta Estar en climas húmedos Le gusta la humedad Le gusta la sombra Se desarrolla Súper bien Y puedes también Utilizarlo Como tenerlo Por ahí exhibido En una mesa Lo puedes colgar A mí en lo personal También me gusta Colgado Porque despliega Sus hojas Muy bonitas Este es un helecho Más compacto Y resistente De hecho se lo conoce Como helecho Boston compact Pueden llegar a medir 50 centímetros Sus hojas Y también Lo pueden utilizar Como para paisajismo Para decoraciones Lo único que hay que tener presente Es la humedad Que sea buena humedad Ahora que ya conocen bien Todos los helechos Que tenemos por aquí Que qué bellezas Déjenme decirles Se ven preciosos Incluso desde este Tamaño Que la verdad No me parece Que estén tan chiquitos Chicos les quiero contar Un poquito Acerca de Por qué cuando uno Va al vivero Tú te has preguntado esto Por qué cuando uno Va al vivero Compra plantas Y ve que le duran Un montón O sea pasan años Y esa planta Se comporta bien Es resistente Casi ni le da plaga Vos le haces cualquier cosa Y es súper agradecida Y por qué hay otras veces Cuando uno va al vivero Compre una planta Y se le muere A los seis meses Por ejemplo Y tú Puede ser incluso La misma planta Entre comillas Cierto Ya les voy a decir Por qué entre comillas Puede ser incluso La misma planta Y vos decís Pero la estuve cuidando Exactamente igual A la otra que tengo Que me ha durado Tres años en mi casa Por qué se me murió O por qué está tan fea O por qué está tan fea O por qué está tan achilada Esto tiene una muy buena respuesta Y muy lógica Cuando tú aprendes A diferenciar esto Y es que el material genético De la primer planta Que conseguiste Es mucho mejor ¿Por qué? Porque es un material puro Que no ha sido alterado ¿Y a qué me refiero Con alterado? Que tal vez De pronto En el vivero Tomaron Una planta Como estas Que es una planta Con una genética Fuerte Le sacan hijitos ¿Cierto? Lo esquejan Para reproducirlo En masa Entonces ¿Qué sucede? Que esta planta Al reproducirla En masa De esta forma Pierde toda su genética Que fue por lo que Al principio Llegó siendo tan fuerte Por medio de un ejemplo Me estaban explicando Me decían Es como si Por ejemplo A ti te quitan un brazo Si tiene tu genética Si se comporta De la misma forma Si se parece a ti Pero no es lo mismo Solo tener un brazo tuyo Que tener a toda La candy Como tal ¿Sí me entienden? Entonces A este brazo Le sacan un dedito Luego otro dedito Entonces lo que sucede Es que se va deteriorando La genética De la planta Como tal Chicos Esa es la razón Por la que Unas plantas Que uno compra En el vidrio Duran más Y otras no tanto Hay una forma Para aprender A diferenciarlas Y es Que su estructura Incluso Desde cuando están pequeñas Se vea Como frondosa Mira Te muestro este ¿Qué me dijeron? Y que esté lleno de hojitas Mira este Tiene hojas Desde la base Hasta afuera Tú ves que esto No se ve ramilludo No se ve Varejudo No sé cómo le digan En sus países A esa forma Pero sí No se ve como Despoblado De hojas Esto indica Que su genética Es fuerte Desde que es un bebecito Hasta que ya va a ser adulto Y va a crecer ¿Qué pasa? Les ha pasado tal vez Que de pronto Ven unas begonias En los viveros De estas begonias Conchita Que les decimos aquí Que es una rama larga Una vara larga Y en toda la punta Tiene una flor Bueno ¿Qué te indica eso? Que la planta No es una planta Que esté fuerte Genéticamente Y uno a veces Confunde genética Con mala mano Y no es mala mano Es que simplemente Las bases de la planta No son suficientemente buenas Para que te crezca frondosa Y por más que uno pode Y pode Y la planta No se pone bonita Uno dice ¿Pero qué estoy haciendo mal? Y es que no es culpa tuya Es culpa De que de pronto La reprodujeron Así Por esquejitos 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 Entonces ya Toda la genética Con la que vino de Holanda Que estas plantas Vienen de Holanda Se perdió Así que Yo creo que si Uno hubiera sabido esto Antes de empezar Con esto De la colección De plantas Habría sido Un life changer Pero ¿Saben qué? Acabo de ver una begonia Precisamente Una begonia A la de ángel Con estas características Mira tú O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Estas plantas Chicos Mantienen más enfermas Que aliviadas Mantienen con esas Varejotas Súper largas No florecen Esta es una planta Que claramente Ya no tiene Una buena genética Porque ha sido Perreteada Como se le dice aquí Vulgarmente Al reproducirla De forma masiva Por esqueje Por eso La importancia A veces De saber Este tipo de consejos O sea Es que A mí me contaron esto La explicación Que me dieron Y en el momento En el que yo comprendí Que todas esas plantas Que tengo Así varejudas Bueno Pero no No todas las vamos a echar La culpa a la genética Yo supongo que también Si uno no cuida bien la planta Pues eventualmente Se va a poner fea Porque es lo mismo Que con los helechos Por más buena genética Que tengan Por más in vitro Que tengan Desarrollado ahí Pues la planta Si yo no la riego Se me muere Entonces es lo mismo Es como otro ejemplo Como cuando le dicen A uno Candy Es que yo no tengo Buena mano Entonces se me muere La planta Si a buena mano Te refieres Con que la cuido La abono La riego Y a mala mano Te refieres Con que ni la riegas Ni te acuerdas Ni la trasplantas Estamos de acuerdo Si te refieres Por ejemplo Que también me dicen Candy Y si yo le pongo música A mis plantas Dicen que eso Las estimula mucho A crecer Bueno, perfecto Ponles música Pero déjalas De regar a ver ¿Qué tiene más peso? Me acuerdo de regarlas Y las riego ¿Y esto le va a beneficiar? ¿O les pongo música Y esto le va a beneficiar? O sea, puedes ponerle Toda la música que quieras Pero si no la riegas Se te va a morir Y a ver ¿Por qué les cuento esto? Porque las personas Que desarrollan Estas plantas Se demoran muchos años En desarrollarlas Para que lleguen Hasta donde nosotros Ellos quieren Que se conozca Todo el trabajo Que hay detrás Porque si bien Uno no puede ir A tocarle la puerta A Vitro Plus Y decirle Oiga Vitro Plus Usted que es el más grande Del mercado mundial Puede venderme 12 lechitos tigre Quiero de su genética No, ellos no venden De esta forma Como no te venden así Pues nosotros No tenemos acceso Directamente a la empresa ¿Cómo tenemos acceso A través de los viveros A los que ellos Les distribuyen? Por eso les estoy contando esto ¿Cómo identificar Una planta De buena procedencia O de buena genética? Es de esta forma Claramente Si por ejemplo Tú ves Una planta Que está en el vivero Y está llena de plaga No la compres No la compres Y yo tampoco Compraría ninguna De la tanda Que está alrededor De esa planta ¿Por qué? Porque te puede Llegar a casa Con esa enfermedad Y te apesta Las otras Entonces si me entiendes Este es un tema Muy interesante Que me encantaría Seguirles compartiendo Pero por ahora Vamos a dejarlo así Estoy muy emocionada De estar en Expo Plantas Este año Porque muchas De las casas Varietales Que hay en Holanda Y que son reconocidas A nivel mundial Van a estar En esta exposición De plantas Así que Nos van a estar Compartiendo Más consejitos Así Que nos pueden Salvar la vida A la hora De conseguir Nuestras plantas Y por qué no Aprender cositas nuevas Así yo no estoy Consiguiendo plantas Ni comprando En este momento Porque siento Que ya tengo muchas Y quiero ponerle cuidado A todas las que tengo Para que ya no se me mueran Pero también me sirve Toda esta información Oye Muchísimas gracias Por ver este video Dale por favor Un me gusta Yo sé que esta es Información súper útil Que te puede servir A futuro Para conseguir Mejores plantas De mejor calidad Y no caer de nuevo En eso de De comprar plantas Que han sido reproducidas Que han sido reproducidas Ay no sé Se me fue la paloma Te me cuidas Te quiero un montón Espero que estés Disfrutando De estos videos Y prontito Vamos a estar Haciendo un muro vivo Con todas estas Plantas preciosas Tengo un poco de nervios Porque siento Como una responsabilidad Grande Ya que Esta planta Por ejemplo El Cotton Candy Que fue mi favorita Me dicen Que es la tercera vez Que la traen al país O sea Es su tercera vez Ingresando al país Así que En verdad No mucha gente La tiene Así que Me siento como Con mucha responsabilidad De que no se me vayan a morir Pero vamos a hacer Vamos a intentar Hacer un buen trabajo Te me cuidas Te quiero un montón Nos vemos prontito Chao Chau 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 Gracias por ver el video.